hola buenos días vamos como veis estoy en madrid pero con la ropa del equipo es lo que significa pues que hay campeonatos de españa en concreto y es viernes 23 de junio juraría que es nos vamos al campeonato de españa de contrarreloj a ver si encadena también de este vídeo vamos a ir al hotel en el que están los chicos a recogerles con mi propio coche aquí lo tengo lleno de mierda después de cogerlo tampoco pues ya hemos llegado al hotel en cuestión pero bueno qué tal como se la comodidad porque se gusta si no voy bien así es muy sobrado de taxista estoy haciendo esto es la pero bueno hoy estás vamos de incógnito total la buena si estamos con pablo gordurica community mayor de valverde team ahí lo tienes al día por el campeonato vamos vamos a por ello chicos como veis estamos en el campeonato de españa va a ser un día un poco diferente y bueno aquí veis a mis compañeros trabajando muy duro y están todos machacados a este se lo perdonamos pero el libre pero el resto bueno vamos a enseñar un poco cómo es el día del campeonato de españa de contrarreloj o sea que quedaos hasta el final trabajando ahí lo tienes guaje esto te has dado cuenta el detalle que he tenido al venir sí 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 totalmente se nota se nota poniendo el aire a la sombra y cobrando el tío concentrado para lo que se viene ahora con los chicos primero segundo tercero te va bien eso que lo vamos a despertar pequeño problema logístico fallo de cálculo de movimiento del sol vamos a dar la vuelta al autobús para aprovechar el todo el pueblo dijo que la barca es así que venía el sol hasta las 8 de la tarde no se pone el otro lado y el guaje como es un profesional pues mueve el bus en asturias también hay sol gracias yo el oeste es el oeste y el este celeste toda la p*** como ahora no vais a la mili los jóvenes no lo saben el que te lo dijo no era joven joven tampoco pero no fue a la mili tampoco han corrido las chicas a la mañana creo que han hecho cuarta quinta y sexta o sea que nos vamos sin podio de la crono de las chicas como tal a ver si con los chicos tenemos un pelín más de suerte qué tal los días en la televisión pues mira aquí estamos y vas a salir tú ahora también y no sabía que estabais aquí vosotros los profesionales yo creo que esos 23 esos también son profesionales los 23 aquí todos todos los que están aquí son unos máquinas y lo mejor lo mejor que tenemos en televisión a disfrutar mucho del día vale como sabéis gente es la estrellita o sea que ahí lo tenéis entrevista previa vuelta a españa que lo que decían estoy muy cansado qué hacemos con este muri lo hacemos con este este y sus compañeros cuanto menos trabaja mejor espero que disimule poco los doctores tienen que trabajar muy poco muy poco eso es la esa es la remisa que se trabajamos mucho más malo 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 que le soltaste 50 pavos o algo antes de que empezase a grabar bien un viaje al caribe estás contento de haber venido el domingo más cañita la y sígueme y vamos a ver si no calentamos pero esto esto para calentarlo vale 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 tú eso no no pases calor no 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 estás cómodo disfruta del día venga venga me parece estupendo pues nada volvemos a tener el patinete del giro está aquí el guaje o sea que ya sabéis la verdad que hace un calo vamos a ver dónde está la salida que vas a salir tú o qué estás muy pablo que me tiras que tiras si estoy a un metro que no iba a calar si si ahora ahora la categoría especial de las últimas joder que tal Andrea muy bien aquí disfrutando del calor que ha llegado de repente de Madrid de repente pero bueno pero bueno que sorpresa esta un segundo que esto te jodió el vídeo pero me cago en 10 te jodió el vídeo que tal tío que tal tío que tal tío un poco hay que venir aquí a aprovechar enseñar todo esto o sea que chao bueno pues esta es la rampa de salida aquí en la plaza del pueblo estamos en Sevilla la nueva vamos ya corriendo para el bus porque enseguida iremos a seguir a oyer o sea que no me voy a despistar chao Aurel la competencia la competencia no no compañeros compañeros competencia y amigos Borja Cadenas E aquí estamos eh campeonato de España Nacho Labarga ahí también otro ahí cañeta like dice de fondo ahí esos micros esos micros buenos que se vean que se vean que se vean que se vean todo bien por aquí día caluroso no por hace calorcito aquí eh en el sur de Madrid nos hemos venido desde Gran Vía hasta aquí y no te creas tú que cambiamos ¿tú te imaginas tener que coger la bici ahora? yo no la voy a hacer yo no la voy a coger yo tampoco yo a ver si voy en un coche yo los veo que van ahí con los bloquecitos estos de hielo y eso y con los ventiladores pero una vez vayan para allá yo creo que va a ser todo problemas telita eh telita telita eh pero de la lindo bueno bueno pues vamos a ver que tal se da te veo luego en meta no? venga a ver si llega alguno a vuestro hombre sería un detalle radiomarca ¿qué pasa? ¿cómo estás? Doner y Frade amante de Gijón Cañita ¿qué tal? ¿todo bien chicos? todo bien tío gracias a Dios muy bien a disfrutar del día también ¿no? sí porque nadie nos ha obligado a venir cuando se acabe esto giramos un ventilador y... tienes que hablar con el guaje el guaje es tu hombre el guaje te lo gestiona todo o sea que sin problema sí 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 es que tiene mucha clase eh a ver a ver a ver a ver que no conocemos a nadie que le quede mejor una riñonera que a ti es que son años eh de saber llevarla eh tiene historia no si la riñonera hablara y luego el domingo pues igual el domingo vamos con un buen bloque y... y bueno no sé si vamos con 10 o 11 corredores y hacer un buen campeonato si se puede ganar pues mejor con papá vamos a tope va pues llegó la hora de la verdad chicos estamos ya cerquita de la hora de salida estamos aquí esperando grande grande vamos a por ello hasta que lo vea ya sabes eh las zonas que pican un poquito muy bien eh va muy bien oye paso por esfuerzo va perfecto eh Lluís lleva mejor tiempo en el intermedio y en meta eh aquí la derecha eso es ya mantenemos un poquito de esfuerzo y luego soltamos un poco eh para respirar eh vamos a encontrar la zona de Badenes eh en 300 metros segundo es mejor eh arriba del repecho venga estamos a dos y medio eh venga venga hay que dejarse todo ayer ya eh ayer hasta arriba eh vamos 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 oyer eh vamos que lo tenemos vamos venga eh segundo y tercero creo y tercero ah tres segundos ah tres segundos de Castro cuarenta y siete y cuarenta y cuatro hicieron si si pues muy bien eh Lluís y eso es lo que hago Yo con Lorenzana, con el juez. No, habla yo ahí con Lorenzana, con el juez, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver. Venga. A ver, amigo. No, gracias. También de la historia, el mitosurio bruto, la máxima categoría del año 2008. Campeón de Europa 2016. Atención, ha disfrutado ocho turnos de Francia. Ha disfrutado en cuatro ocasiones en Vigabria. Ha disfrutado cuatro veces de la vuelta. También con esas victorias. Es cuestión de dirigir a Dios con un aplauso mucho más fuerte. Para los tres mejores programas. Me acabo también de contar contigo que fuiste campeón de Europa. Estaba a pedir casi una billeta, la verdad, me cayóla, ¿no? Hasta el segundo, con él ganando, pues es casi como ganar. Estoy contento por el trabajo y por todo ello. Se atienta, ¿no? Paso, paso. Se hacieron cosas y en inglés estamos. ¿A quién más ilusión me has hecho de conocer a ti? Callamos. No, 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 no. Que me lo veo... Me da vergüenza. ¿Sabes lo que pasa? Que me lo pongo en el trabajo, de fondo, para entender un poco más el equipo. De eso se trata, al final. De si no conoces mucho el mundillo, que todo el mundo pueda saber lo que hay detrás, ¿no? Claro. ¿Qué tal se vio el día? Ya, una calor brutal. Eso sí, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, no estuvo mal, ¿eh? En cuanto a resultados. Casi. Y todavía queda el domingo. O sea, que a ver, a ver el domingo. Lo que pasa es que el domingo no me pilláis a mí. ¿No? No, 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 no. Me toca descansar antes del tour porque si no me va a dar algo. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Me va a dar algo. O sea, que bueno, pues gracias por acompañarnos, ¿eh? Nuestra gente de Google. Todo preparado. O sea, la parte de la ropa. Todo, ¿no? Se siente guapísimo. Va a ser un éxito, ¿eh? A ver si lo podemos sacar. Seguro. Algún sorteo tendremos que hacer en redes o algo, ¿no? Sí, hombre, claro. Eso queda hecho, ¿no? Por supuesto. Eso está hecho, prometido. Bueno, pues nada. Os suscribís al canal, activáis la campanita, seguís a Gobi y a Movistar Team en redes sociales y atentos a los sorteos careños. ¡Nos vemos!